Y bueno, ya estamos aquí de vuelta en Sorpréndete. Estamos aquí con mi amiga, Deporadora. ¿Cómo estás, Deporadora? Ay, bien, mi amor. Ya sabes, aquí ya ves que hoy se fue de vaca, Shensius. La verdad. Ay, con su comidita, el manrique también, que se fue el Gerardito. Ay, te tocó trabajar a ti, mi amor. No, claro, claro. Y sobre todo porque, bueno, queremos comentar a toda la gente que, bueno, que en estas fiestas tenemos muchas sorpresitas ahí que van a estar viendo a continuación del programa. Y bueno, vamos a recordar en nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan inscribir, mandar saludos al mejor programa de la televisión en México y de América Latina, Sorpréndete. Ay, las redes sociales son facebook.com, diagonal, sorpréndeteoficial y arroba.tv, Sorpréndete. Ay, para que nos manden todo. Oye, Boti, cuéntame, mi amor, ¿qué tal se sintió y el rellenadito de pavo que te dieron? Uy, no. O sea, ¿cómo? Bueno, pues fíjense que ya hubo, hubieron ganadores de los premios que hicimos la semana pasada. Ajá. Entonces se llevaron ahí sus premios. Por ahí vamos a poner más adelante el video de la gente que se llevó la cena que regaló Grupo Multimedia Ablox de parte de Sorpréndete. Y bueno, fíjate que realmente pues me siento muy contento de que, de que, bueno, que estemos ya próximos, ya faltan ya un poco de días para que se vean el 31. Ay, sí, pero que se acabó. Se va a acabar el 2013. Oye, mi amor, ¿se te va a acabar a ti el 2013 también? ¿Quién sabe? Ah, ¿no? O sea, te va a seguir creciendo, mi vida, todavía. Y se te va a volver 2014. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ay, mi amor, te estoy contando de tus años, mi vida. Fíjate que el 2014 es un año que, bueno, primeramente Dios, si llamamos, es un año que voy a recordar porque es un año donde, pues, todo se va acomodando de una forma más madura. Ay, a mí también, fíjate que cuando yo estaba con unos maduros se me acomodaban bien bonito, mi vida. ¿Cómo? Sí, cuando yo estaba con gente madura se acomodaban conmigo, mi vida, o sea, se ponían en línea. Por cierto, hay que mandarle un saludo al... Al maduro. Al señor maduro de allá de Venezuela. Maduro, te mando todos los besos y abrazos y a papachos de tu bebé. De parte de todos los compatriotas que tienes acá, un fuerte saludo para toda la bandera. Oye, mi amor, y cuéntame una cosa. Ayer tuvimos el especial contigo que nos contaste 8x8 de tu vida, mi vida, qué fuerte. Fíjate que son etapas que uno tiene que vivir, lo tiene que experimentar, sobre todo porque, porque realmente así es como, realmente uno puede expresar lo que siente, lo que uno vive. Y bueno, es... Oye, mi amor, ¿y cómo tienes la cruda hoy? ¿Cómo tienes la cruda? No, fíjate que yo no tomé nada el día de ayer. ¿No? No, en serio, lo único que tomé fueron consejos. Entonces, ay, si les contara que tomó lechita también en la noche, porque dicen que la lechita es buena para cuando se liberan las cuestiones de, del, ay, espérense, producción. El 24, cuando uno toma lechita o toma vino, dicen que liberas el alma, mi amor. Pues, fíjate que algo muy bonito que se puede entender es que cuando convives con la familia, pues, pues liberas el alma y toda la gente. ¡Ay, yo estoy conviviendo con todo esto! Estuvimos conviviendo con la familia y bueno, pero, pero bueno, sobre todo quiero mandarle un fuerte saludo a toda mi familia que me está viendo en este momento. Y bueno, y recordarle a toda la gente que en el 2014 sorprende, va a tener unos grandes cambios. El programa va a ser ahora de dos horas. ¡Ay, no cuentes eso, mi amor, deja que mejor que la gente se sorprenda, mi vida! Bueno, es que llevar de ser de dos horas, porque una hora de bote y la otra hora de bere. ¡Claro! ¡Ay, yo me voy a meter con el bote! ¡Ay, sí, para que hagamos! ¡Sí, ay, sí, mi amor! ¡Ay! ¡Oye, qué pasó! ¡Yo voy a hacer la bota del bote! ¡Ay, qué explosión! Oye, y cuéntame de Cuba, oye, ¿qué haces? ¡Ay, pues, fíjate, mi amor, que yo me hubiera a Cuba, pero ya no me voy, me voy a ir al 31, mi vida! ¡Ay, a disfrutar de la Habana! ¡Ay, sí, les voy a llevar chile! ¡Ay, manero, para que ahora sí sepan que es el chile mexicano, mi amor! El que tú me regalaste, ese voy a llevar mi vida. ¿Qué vas a preparar ahí en la Habana? ¿Qué voy a preparar en la Habana? Pues, voy a hacer, ya llegando a Cuba, voy a hacer como, fíjate, cuando yo estaba en Cuba, al pueblo de la mente hablábamos, ¿cómo van a ver? Pero ya cuando llegué a México, pues, ¡ay, que se me está pegando el acento chilanguesco! Fíjate que la otra vez que tú estuviste entrevistada por Marriquez, nos estabas comentando en tu historia íntima que no ha salido todavía la historia realmente de voladora. ¡Ay, no, mi amor, es que mira! ¿Qué historia tan emotiva que nos contaste que celebraba con, en lugar de pavo, mi pollo, que celebraba con un pichón? ¡Sí, mi amor, un pichón y aparte un pichoncito! Y la hervían la paloma y con eso comían muchas personas ahí en la Habana. Es que, es que, es que, es que mi religión... Me agarraba un refresco de cola y con eso brindaba. No, mi amor, yo no te agarraba el refresco ni la cola. A ver, te voy a explicar. Lo que pasa es que en mi religión la regla dio cha, entonces nosotros agarramos la paloma para liberarnos, mi amor. Así como cuando tú me agarras los huevos para hacerlas limpias. Sí, mi amor, mira, yo me acuerdo la vez pasada en uno de nuestros, ya sabes, nuestros programas, yo tenía mis huevos y tú los agarraste. Espérate, 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 ¿qué te parece si nos vamos con la sección de todos los días? Esto es, ¿sabías que...? Ay, que cuando Boti tenía el 2013 y iba creciendo, ¡ay, le entró la bota! Y ya no eras Boti, eras bota. Órale. Pero, ¿sabías que...? Oye, Devoradora, ¿sabías que, por ejemplo, que en Marte ya acaban de encontrar agua? Ay, sí, mi amor, y el lunes encontraron la luna. No, en Marte, no, en el planeta. Ah, ah, en Marte. Ay, amor, me pasa que en Marte. Acaban de encontrar agua y se cree que los extraterrestres que uno pensaba que eran monos grandes, con ojos grandes, bueno, o sea... ¿Qué me estás diciendo, mi vida? Son microbios. ¿Son microbios? Oye, mi amor, ¿y tú sabías salud, señor? Ya, aquí estoy al lado tuyo. ¡Ey, aquí estoy! ¡Ay, aquí! Aquí sigo, mi amor, no me iba de viaje. No me iba... Es otro microbio. ¿Sí? Oye, ¿y tú sabías que en los miércoles y en los jueves... ¡Ay! ¡Les da gripa a la gente! ¿Sabías que en miércoles da gripa, mire? ¡Ay, mi amor! Oye, mi vida, te voy a dar un té, mi acá, chiquito. Un té, un techo. ¡Dime, dime, dime! Espérame, te estoy diciendo que te voy a dar un té de ramo blanco, mi amor, para que te libere de esa gripa que traes, chiquito lindo. Ya me dio gripa, ve, cuéntame, ¿sabías que? ¡Ay! ¡Ay, por qué! Les voy a decir una cosa. El té... Bueno, bueno, ¿sabías que? ¿Sabías que el té de ramo... ¡Ay! ¿Sabías que el té de ramo blanco, mi amor, es un té que se hace con plantas y hierbas que se llaman ramo blanco y flor de nube? Ese té de ramo blanco, mi vida, sirve para que se te quite la gripa y se te salga el mojito. ¡Órale! ¡Qué suave! No, no, suave, mi amor, salí. Oye, ¿y sabías que? ¿Qué? ¿Sabías que cuando te sientes mal, por ejemplo, tienes que tomar un té de tila? O sea, cuando te duele la cabeza y te duele el cuerpo, tomas té de tila... No, mejor el té de lupe, el té de lupe, porque doña Tila no trabaja esos días, mi amor. ¿Cómo? No, doña Tila no da té. Ya, ya, ya. Bueno, usted ponga a hervir, señora, té de manzanilla con té de tila... Y van a ponerse calientes. ...un limón, pero no le va a exprimir el limón. Se lo pone completo y lo hierve para que la cáscara suelte su jugo y se concentre el limón. El limón y, obviamente, pues, ahí se tira. Paolo Boti Cruz presenta, mi vida. Nada más que este no está de blanco, ¿verdad? El doctor... El doctor Boti Cruz. Sí, el doctor... El doctor Boti. Oye, mi amor, ¿pero por qué no vamos a disfrutar de todas las cápsulas que están el día de hoy? Claro, es un día especial. Las secciones. Porque usted ya no tiene que ir a trabajar. Recuerde que, pues, ya estamos de vacaciones. Y entonces, sorpréndete, venga. ¡Sorpréndete! ¡Sorpréndete! La Ciudad de México se iluminó con el Festival Internacional de las Luces de América Latina. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso en marcha en el antiguo Palacio de Medicina el primer Festival Internacional de las Luces de América Latina, mejor conocido como FILUS, con sede en el centro histórico donde artistas locales y extranjeros, reconocidos a nivel mundial, posicionan a la capital del país en el mismo nivel que las grandes urbes de Europa y Australia. La Ruta del FILUS incluye, entre otros, Palacio de la Autonomía, Museo de la Luz, Plaza de Santo Domingo, Plaza Garibaldi, Plaza de la Concepción, Fachada del Palacio de Reyes Andes y la Alameda Central. La programación se basa en un recorrido durante cuatro noches donde el público descubrió las creaciones de luz. Para conocer detalles sobre el festival, se pone a disposición la página de internet www.filux.info Así es de que ya lo sabes, experiencias como esta no las podrás dejar pasar. ¡Estás en Sorpréndete! ¡Nos ofrende! ¡Gracias!